Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante internacional, él es Pierre Níquez. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a nuestro cantante. Hola, hola. Hola, hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!